Lo que hemos definido es, de cara a la semana que viene, primero a nivel nacional habría cierto acuerdo entre algunas de las federaciones, incluida la CONADU, de llamar a paro y movilización el día que se trata en el Senado la ley de financiamiento educativo. En ese caso estaríamos convergiendo con esa medida y estaríamos impulsando localmente poder tener una reunión de una comisión interclaustro para generar algún evento masivo y que se visibilice la situación que estamos atravesando en la ciudad o en el campus para la semana previo al tratamiento, porque tampoco tenemos certeza de que el jueves se vaya a tratar. Entonces, como hacer acciones para ponerle más fuerza a los senadores para que traten esto. La Asamblea también decidió repudiar todo lo que tuvieron que pasar los jubilados y las jubiladas en la plaza del Congreso, de los dos congresos en Buenos Aires ayer con la represión, entendemos que no es por ahí, que la población tiene derecho a peticionar y expresarse responsablemente y las fuerzas de seguridad no pueden estar actuando de esa forma. Y en segunda medida hemos resuelto también por unanimidad acercar al Consejo Superior un pedido para que pueda rever la decisión que ha adoptado respecto de los fondos mineros. Entendemos que esta universidad pudo transitar por espacios muy democráticos de debate profundo de la temática, tanto en el 2009 cuando se toma la primera decisión, en los años posteriores, hay una resolución contundente del 2012 y posteriormente. Entendemos que debe ser de esa forma, con debate democrático, que se arribe a una decisión, que no entendemos bien cuáles de los considerandos de todas estas resoluciones han caducado o han cambiado. Entonces, pedirle al Consejo Superior que pueda rever, sentarse y analizar todo el expediente, toda la historia que tiene esta decisión respecto de los fondos mineros, porque entendemos, entre otras cosas, que recibir fondos sucios, de origen sucio, que han hecho tanto daño a comunidades en Catamarca o en La Rioja, en su momento el movimiento de Fama Atina rechazando la mega minería, es como recibir fondos del narcotráfico y decir, bueno, los vamos a usar para investigar el narcotráfico o recibir fondos de otras actividades delictivas o que le hacen mal a las poblaciones y sin embargo decir, bueno, les vamos a dar un buen uso. Bueno, entendemos que ese no es un argumento y esperaríamos que el Consejo Superior, con buen tino, pueda estar analizando y reviendo esta decisión que toma. ¡Gracias!